En este video vamos a hablar de los ambientes de llanura y puntualmente de las llanuras en Argentina. No vamos a hablar en detenimiento de cada uno de los ambientes, sino algunos de los puntos centrales para que puedan ir haciendo un cuadro que después lo van llenando con diferentes datos que sacan del libro. Ahora, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es una llanura? Bueno, las llanuras son estos terrenos planos, llanos, que se forman en las cuencas de sedimentación, que son como unos huecos en la tierra que se fueron llenando de a poquito, de a poquito, a partir de la acumulación de sedimentos que llevan por la erosión fluvial, eólica, marina, entre otras. Y el resultado es este lugar plano, bajito, que no va a superar los 200 metros de altura sobre el nivel del mar. En Argentina las llanuras son bastante fértiles y tienen climas templados en el centro del país y climas cálidos en el norte, por lo que suelen usarse para la agricultura y para la ganadería, aunque también hay otras actividades económicas. Y tenemos dos grandes ambientes de llanuras que van a tener subambientes, la llanura pampiana y la llanura chaqueña. Así que ahora les recomiendo sacar una hoja, un lápiz y vamos haciendo un cuadro o van anotando los elementos más importantes de cada uno de los subambientes.